Tenemos un nuevo cómic que consiste en variedad de cosas, mando de videojuegos, cubo de palomitas, escudo del Girona club de fútbol, camiseta de color gris y muchos objetos más. El chico que dice si el Girona club de fútbol es mi club de fútbol favorito, también me gusta jugar a videojuegos. Aquí tenéis el cómic, es solo una página. Primero vamos a empezar por los de arriba. Tenemos un dibujo del mando de videojuego, el cubo de palomitas, el logo de Call of Duty Black Ops 3, a la derecha tenemos el logo de Antena 3, las banderas de las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Islas Canarias y Comunidad Valenciana. Tenemos abajo la bandera de Comunidad Valenciana, por debajo del logo Antena 3. Luego debajo de las banderas tenemos 5 personajes de colores, rosa, naranja, verde, azul y morado. Abajo tenemos también los 25 colores, tenemos una paleta de 25 colores. Luego tenemos el mando de videojuegos. A la izquierda tenemos el mando de videojuegos. Abajo está el logo de la liga. Los colores, la paleta de los colores del logo de la liga. Luego tenemos, a la derecha tenemos camisetas. La de arriba que es con la bandera de Rumanía. Luego un balón de fútbol. Abajo tenemos 3 camisetas. Una camiseta de color, bueno, rayas rojas. Rayas de color rojo, naranja, verde, azul y morado. Luego la camiseta de color, verticales. Luego la camiseta gris. Luego tenemos camiseta azulgrana. Y abajo tenemos la izquierda tenemos el trofeo de liga. El escudo del Girona. Luego más abajo, a la izquierda, tenemos una sala de cine. Un cubo de palomitas. A la derecha tenemos el helado de vainilla. Melo de cotón. Y una lata de zubo de naranja. Todos estos. Arriba. Arriba a la derecha. Luego abajo a la derecha tenemos un chico con una camiseta. Un chico con una camiseta gris. Y entre medias tenemos unas rayas de 7 colores horizontales. Son amarillo, naranja, rosa, morado, azul, verde oscuro y verde claro. Eso es todo. Ha sido estupendo dibujar un montón de objetos. Sobre todo el escudo del Girona Club de Fútbol. Hola, hoy os traigo un nuevo cómic. El cómic consiste en el escudo del Girona Club de Fútbol. La bandera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. También la camiseta entre otros objetos. Este cómic contiene palabras en catalán. Sí, me gusta mucho hablar en catalán. La bandera de Cataluña. Luego tenemos sí, el catalán es un idioma muy fácil de aprender. Frase en castellano tenemos. Sí, el catalán es un idioma muy fácil de aprender. Frase en catalán. Aquí tenéis el cómic. Vale, arriba tenemos el escudo del Girona Club de Fútbol. La bandera de Cataluña. La camiseta con la bandera de Cataluña. El chico que dice, me gusta mucho llevar la camiseta con la bandera de Cataluña. Feliz cumpleaños. Luego el chico que dice, y me agraden muy celebrar el Stats Amics. Luego tenemos el mando de videojogos. Y me agraden muy jugar a videojocs. El cubo de palomitas. Luego tenemos, feliz cumpleaños. Me encantan las crispetas dulces. Las crispetas dulces son los mis favoritos. El logo de Antena 3. Y me agrada mucho el logo de Antena 3 Televisión. Me encanta hablar en catalán. Y también en castellano. Y me agrada mucho el Sprague de Girona. Pues sí. Ha sido estupendo dibujar el escudo del General Club de Fútbol. También la bandera de Cataluña. Y por supuesto, mola hacer cómics con palabras en catalán. ¡Gracias! ¡Gracias!